Se dieron a conocer las lamentables cifras de feminicidio registrados en el estado el año pasado. Se reportó una ligera disminución, pero también se dio a conocer que en Valles Centrales se tuvo el mayor número de agresiones mortales contra ellas, las mujeres. Oaxaca concluyó 2023 con 38 carpetas de investigación y 41 víctimas por feminicidio. De acuerdo con la reciente actualización del Centro Nacional de Información del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, El organismo nacional mostró que en 2023 el mes que tuvo el mayor número de víctimas fue enero con 12, seguido de febrero con 6, marzo con 5, mayo y junio con 4 cada uno, julio con 3, abril con 2 y diciembre con igual número, así como septiembre, octubre y noviembre con 1 y en agosto no se reportó un solo caso. En comparación con 2022, la entidad mostró una ligera reducción con el número de carpetas de investigación y víctimas, al considerar que un año antes se contabilizaron 40 y 43 respectivamente. La mayoría de las muertes tuvo registro en los valles centrales con 34 casos, seguida de la Mixteca con 18, Papaloapan y Cañada con 6 casos respectivamente. En cuanto a los agresores, de acuerdo al Centro de Documentación Hemerográfica del GES Mujer, se supo que al menos el 15% era pareja o expareja de la víctima, 9% era pariente, 2% vecino y el 74% no fue especificado. Franco Arteaga, Noticias NMAS.